El tema de los independientes es un tema que le veníamos diciendo al Ejecutivo desde el inicio de esta situación. Yo incluso dije, ocupemos el seguro de cesantía para abordar la situación de menores ingresos de todos y de todas en el país. Y ustedes han visto que un error tras otro todavía estamos tramitando en mixta el perfeccionamiento de ese proyecto. Yo me abstuve en el primer trámite y dije que tenía errores. Están a la vista. Yo espero que este anuncio del presidente se materialice rápidamente, que no pase una semana hasta que envíe el proyecto y que lo trabajemos de manera coherente y sostenible. Porque si no vamos a estar en esta misma lógica de estar enmendando errores que no es el sentido.